vamos a tratar de hacer un marcos un marco varios marcos vamos a tratar de realizar usé esta carta de 20 para que el piso no se maltrate por lo tanto vamos a tomar los palitos que estén iguales vamos a martillarlo y más adelante luego le ponemos la tela puede que nunca va a faltar ok, vamos a empezar 4 y empezamos no 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 la del medio la del medio esa es bueno es bueno es más fino, es más chiquita es bueno la pelicón muy buena se bajó demasiado voy a poner las pelotas para que no se vaya confundido y colombra si que la pelota no es bueno que es muy bueno si no si la pelota se me hace que esa, mira a ver, mira esa la otra que está al lado, bueno, esa bien, sí, esa bien, es un poco, es un poco, es un poco, pero es un poco una de las cosas que no tiene que ver, pero es como una de las cosas se presenta, no lo pones eso es una de las cosas que sí, no es que no se hace que ir a ver, de la misma forma Ok, ¿sabes aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!